Dios Padre misericordioso, bendito, bendito. Dios Padre misericordioso, 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 bendito. de familias acuden semanalmente a ser atendidas por sus necesidades. Hoy, con la inauguración de este edificio de asistencia social, que se concentra el trabajo que se realizan las áreas fundamentales para el buen desarrollo y calidad de la vida de nuestros usuarios. Un edificio que concentra el área de fortalecimiento familiar, procuraduría, auxiliar en materia de asistencia social, coordinación y desarrollo alimentario, vinculación ciudadana, un consultorio de médico general y nutrición, red móvil, trabajo social y el acceso al centro de convivencia. Ahora, a continuación, a nuestro presidente municipal, el ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en tu casa. Saludos al señor gobernador, por favor, con el que tuvimos la oportunidad de convivir el día de ayer en un programa de nueva estrategia social para el estado de Guanajuato. O sea, que nos dio mucho gusto. Disfrutamos de lo propuesto, pero vamos a disfrutar más de lo que se va a lograr en favor de las familias más vulnerables del estado de Guanajuato. Mi querido Lalo, muchas gracias. Muchas gracias por siempre estar aquí, al pendiente de los celayenses también. Padre, muchas gracias por sus palabras. Saludos al señor obispo que anda por Santillo el día de hoy y que no pudo acompañarnos. Su presencia nos fortalece. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Gracias, padre. Carmelita, muchas gracias. Muchas gracias también por tu labor y tres años que fuimos honrados también en encabezar este proyecto en favor de Celaya. Pues hacíamos, o hacía mi esposa, muchas cosas en aquel entonces con mucho menos recursos. Sin embargo, se cumplió con la misión que tuvimos encomendada en favor de las familias celayenses. Aquí me dieron este rollo. Pero más bien que abre el corazón, ¿verdad? Muchas gracias por tus palabras, Adri. En verdad, créeme, que nos fortalecen y nos dan ánimo para seguir adelante. Porque realmente este compromiso que hemos asumido y que agradezco a tu esposo, al señor gobernador, agradezco al BAN, que nos dio esta gran oportunidad de volver a servir. Pues aquí estamos, dando la lucha. Dando la lucha ahora que hay tantas necesidades y sobre todo después de una pandemia que se vivió y que vamos empezando a salir de ella, por supuesto. Hay que seguir cuidándonos. Pero quienes hoy estamos aquí, creo que somos seres privilegiados y creo también que no hay palabras para agradecerle a Dios el que estemos aquí todos con salud, cumpliendo con esa misión que tenemos en la vida, seguir pagando esa colegiatura generacional a la cual todos estamos obligados. Y esa misión la vamos a cumplir en la medida en que seamos capaces de aportar a lo existente, lo nuestro. Que cada uno podamos aportarle, ayuntamiento, servidores públicos, sociedad civil. Tenemos esa gran misión. Y si logramos pagar esa colegiatura generacional, créanme que vamos a recibir a las futuras generaciones en mejores condiciones, en un mejor entorno para sus familias. Entonces, lo hemos platicado en muchas ocasiones, hoy el tema de la delincuencia lo queremos atender solamente hablando de más policías, más equipamiento, videovigilancia, inteligencia, coordinación interinstitucional, pero ese es un efecto. Tenemos que irnos a la génesis del problema y el DIF para eso también es importante. Gracias. 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 Gracias.